Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños y bienvenidos a un demo de algo que ya saben que me fascina plastilina inteligente esta de aquí es la de Crazy Aaron Thinking Puddy es en la versión Valentine es algo así como una edición especial me parece me imagino que es de color rosa probablemente vamos a abrirlo el empaque es bastante pequeñito como pueden ver es perfecto para regalar no, es rojo rojo y tiene un plástico aquí encima para protegerlo tiene la consistencia típica de las Thinking Puddy de Crazy Aaron y el color es excelente me encanta este se supone que es el color del amor rojo intenso, casi vino tinto tiene un olor neutro y se ve un poco shimmery o un poco brillante metalizado conmigo celula y varece pueden ver que se puede romper interesante vamos a ver si salta sobre la mesa me encanta el envase super tierno muy lindo me encanta ya saben que me fascina la placería inteligente y este color está excelente escríbanme en los comentarios que les parece este set si les gustaría que hiciera una comparación entre Crazy Arons y Placería Inteligente o tal vez otras gelatinas o placerinas que hayamos presentado aquí en el canal denle un like al video si les gustó escriban un comentario en la parte de abajo y no olviden suscribirse a Juega Conmigo hasta la próxima